presidente petro sale en defensa de ricardo bonilla tas graves revelaciones de ex asesora del minacienda es víctima de otra trampa el mandatario colombiano destacó la labor de su funcionario al frente de la cartera a través de un mensaje publicado en su cuenta x antes twitter el presidente de la república costado petro salió en defensa del ministro ricardo bonilla luego de las graves denuncias que se conocieron el viernes de la ex asesora de la cartera de hacienda la labor del ministro de hacienda ha sido buena en momentos difíciles para las finanzas públicas debido al intento de abogamiento fiscal construido por la oposición señaló el jefe de estado en su publicación en redes sociales en ese sentido victimizó a su gobierno asegurando que desde la oposición se ha buscado derrumbar la reforma tributaria que le aprobaron no bajar la tasa de interés real del banco la república entre otros aspectos que según él buscaban el ahogamiento fiscal ante esto expresó que bonilla que fue salpicado en el escándalo de corrupción de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastre u lgd estaba siendo víctima de una trampa que está construyendo desde el legislativo ahora administra es víctima de otra trampa la que se construye entre el concepto neoliberal del marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros del parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres sino simplemente para pagar las deudas de duque en dudándose otra vez es decir con operaciones del rol over dijo además señaló que esto era el diario vivir de los ministros de hacienda y que antes no era investigado pero que hoy sí se convierte en delito en virtud de la corrupción transforman la víctima en victimario señaló en defensa de uno de los ministros más cercanos a él lo sano es pagar deudas con ingresos pero estos no existen por la caída de la reforma tributaria en los anticipos del 2023 decretados por el anterior min hacienda más el pago inconsulto del erario a la deuda de ecopetrol realizando así los subsidios de la gasolina y la clase media y alta señaló el jefe de estado no duró en irse de frente contra el presidente del senado de frais epea aseguran lo que nos lleva de frente y con los ojos abiertos a deporte cesación de pagos al hacer referencia a que muchos parlamentarios se niegan a aprobar la ley de financiamiento pudiendo evitarlo la oposición nos lleva al deporte sólo para ver si perdemos las elecciones del 2026 no les importa el bienestar de la gente como siempre el presidente actuará coherentemente y buscará el mecanismo que evita la cesación de pagos en colombia indicó el mandatario la reacción de petro se dio en respuesta al mensaje publicado por el ministro bonilla quien dejó claro que no se apartará de su cargo pese a las graves declaraciones que entregó maria andréjandra benavides ex asesora del funcionario en declaración entregada a la fiscalía benavides contó detalles específicos nombres órdenes y contratos que tuvo que direccionar para comprar la conciencia y los votos de congresistas de la comisión de crédito público para que aprobaran los empréstitos para la nación y no dudó en salpicar a su ex jefe ricardo bonilla al ex ministro del interior luis fernando velasco y al enlace entre el gobierno y al congreso jaime ramírez cobo quienes según su versión lo ordenaron tramitar contratos por más de 92 mil millones de pesos para obtener el respaldo parlamentario él me usó por el hecho de ser el ministro de hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar él sólo necesitaba sacar esto así lo relató en la fiscalía dejando claro que le habían dado la orden de sacar esos contratos para darle los cupos indicativos a los congresistas sí señora él lo sabía todo absolutamente todo necesitaba autorización todo necesitaba que él supiera yo no lo hacía sola y con argumentos explicó con claridad lo que el ministro de nilla se ha empeñado a negar y que incluso ha calificado como chismos que el ministro de no Punta adelante last